No sé por qué, Señor, Tú me miraste, no sé por qué en mí Tú te fijaste, pero sí sé que es grande Tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a Ti rendido, contigo siempre. Quiero, Señor, estar porque fuera de mí nada deseo. En la tierra, Tu presencia es más hermosa. Y cualquier cosa, porque fuera de mí nada deseo. En la tierra, Tu presencia es más hermosa. No sé por qué, Señor, Tú me miraste. No sé por qué, en mí Tú te fijaste, pero sí sé que es grande Tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está aquí rendido, contigo siempre. Quiero, Señor, estar porque fuera de ti nada deseo. En la tierra, Tu presencia es más hermosa. 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 Pero sí sé que es grande, tu presencia es más hermosa. Pero sí sé que es grande, tu amor por mí. En la tierra, tu presencia es más hermosa. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre. Pero Señor está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre. En la tierra, tu presencia es más hermosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Porque fuera de ti nada deseo En la tierra tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Porque fuera de ti nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Porque fuera de ti nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Porque fuera de ti nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!